Señor Presidente, señores colegas asambleístas, considero que hoy día es un día especial para todos los cuerpos de bomberos del Ecuador, los 219 cuerpos de bomberos del país. Y quiero empezar felicitando al asambleísta ponente de esta propuesta que lleva dos años y medio aquí en el Parlamento. Y también felicitar a quienes han hecho aportes a esta reforma al artículo 32 de la Ley de Defensa contra Incendios. Es positivo que lleguemos a acuerdos en temas fundamentales. Aquí mismo nos acompañan los diferentes comandantes del cuerpo de bomberos de varias ciudades del país. Hoy día es importante hacer uso de la palabra en este hemiciclo para proponer cosas positivas en favor de la familia bomberil. Y realmente quiero decirles a ustedes, colegas legisladores, que mi padre es parte del cuerpo de bomberos. Fue en algún momento su comandante y del bomberismo se entra pero nunca se sale. Así que me siento muy orgulloso de mi padre Guillermo Celid Ávila, quien aportó muchísimo a los cuerpos de bomberos del país en su momento. Y por eso, precisamente, y por eso, por esta obligación con mi país y continuar ese trabajo que en su momento mi padre logró con los cuerpos de bomberos del Ecuador. Quiero hoy día, ante todo, agradecer como manavita a todos los cuerpos de bomberos del Ecuador por esa ayuda contundente, desinteresada, abnegada, incluso poniendo sus vidas en peligro por rescatar cientos de ecuatorianos, cientos de manavitas, cientos de esmeraldeños el 16 de abril. Mi agradecimiento, mi homenaje, mi gratitud como manavita a ustedes. Mil gracias y que Dios les pague. Por eso, por tener muy clara la convicción del apoyo a los bomberos que no solamente se preocupan de apagar los flagelos, sino también de prestar su mano amiga desinteresada, porque son muchísimos también los bomberos voluntarios que hacen de este país una ayuda solidaria a los desvalidos en momentos difíciles de inundaciones, de accidentes de tránsito y de muchísima capacitación también que le dan a las escuelas y colegios del Ecuador. Considero que todos debemos aprobar de inmediato esta reforma al artículo 32, para que de esta manera haya una recaudación efectiva y oportuna a estas instituciones que son muy creativas, los bomberos son muy creativos, con convenios internacionales, con ayudas de fuera, con la solidaridad que se tiene entre cuerpos de bomberos del país para capacitarse, para mejorar sus técnicas, para ayudarse en momentos difíciles como pasó el 16 de abril en mi provincia de Manaví y en la hermana provincia esmeraldeña. Esa es la realidad de los cuerpos de bomberos. Por eso, este Parlamento y los 137 legisladores debemos aprobar de inmediato el recuperar que esa recaudación sea a través de las empresas eléctricas. Y aportando a este debate, quisiera que por secretaría, señor presidente, se lea el penúltimo inciso del artículo de reforma al artículo 32 que hoy día debatimos con su venida, señor presidente, a la señora secretaria general de la asamblea. Señora secretaria de paso a la lectura. Del proyecto de ley, doctora Livia Rivas, si es tan gentil. El proyecto de ley, señal artículo único, sustituyase el artículo 32 de la ley de defensa contra incendios por el siguiente texto. El penúltimo inciso señala lo siguiente, el tributo previsto previsto en este artículo, deberá ser cobrado por las empresas eléctricas de distribución y comercialización. El valor respectivo deberá ser recaudado y registrado a través de un comprobante de pago independiente. Previo el convenio suscrito entre los cuerpos de bomberos y las empresas eléctricas de distribución y comercialización respectivas. Hasta ahí el texto, señor presidente. Luego de respectivas, planteo y propongo a la comisión y al asambleísta ponente el siguiente texto, respectivas coma, que deberá suscribirse dentro del plazo de 90 días posteriores a la publicación del registro oficial de la referida reforma. ¿Por qué es importante establecer esto? Porque, señores legisladores, no podemos dejar a la subjetividad, no podemos dejar a la subjetividad la suscripción de estos convenios. Estos convenios deben suscribirse en un plazo de 90 días para que los diferentes cuerpos de bomberos tengan la certeza que están a punto de conseguir un paso fundamental para la recaudación de los ya pocos recursos que reciben a nivel nacional por esta vía de contribución. Mi sugerencia, mi propuesta a la comisión, mi propuesta a la asambleísta ponente que se reforme y se añada este texto para que los señores jefes del cuerpo de bomberos con todos sus equipos tengan la certeza que en un plazo no mayor de 90 días tendrán suscritos sus convenios para empezar a gozar de esta reforma que es por justicia y en favor de todos los ecuatorianos que hemos sido beneficiados siempre del cuerpo de bomberos en una tensión o la otra. Reitero una vez más, colegas legisladores, mi homenaje, mi gratitud a ustedes, familia bomberil ecuatoriana, por esa maravillosa solidaridad que tuvieron con mi provincia de Manaví. Muchísimas gracias y espero que esta propuesta sea acogida por la comisión. Gracias.